¿Cómo están señores? Mi nombre es Sergio Enrique Mendoza, soy mecánico de motos, algunos ya me conocen. Bueno señores, en el tutorial de hoy se trata de... Pues voy a responder esas preguntas que me insisten por medio de mi Facebook y correo electrónico, de el cómo evitar caer en manos de un mecánico transa y charlatán, ¿sale? Bueno señores, para que ustedes vean y yo demostrarles que sé del tema, que sé de lo que voy a hablar, les voy a presentar una de mis motos, soy el autor de la famosa moto Murciélago, aquí está, miren señores, esta moto yo la fabriqué toda, le pusimos un motor 1000, un Ninja 1000, y bueno, por ahí tenemos otras motos, allá está la huepa, esta es la próxima víctima. Bueno, estas motos en total todas son mías, excepto esa roja que me trajeron porque la colisionaron. Bueno señores, voy a poner aquí la cámara para poder platicar bien chingón y a toda madre con ustedes. Ya se la saben, que en mi lengua no existen pelos, ¿de acuerdo? Bien señores, yo también me hago la pregunta, ¿cómo es que los mecánicos transa siguen teniendo trabajo? Y eso nada más depende de ti, de ti que eres el que aún ves que esa persona, que ese mecánico no tiene ni la herramienta, ni las capacidades, ni las instalaciones para trabajar adecuadamente o hacer el trabajo que tú le exiges, y aún así le dejas tu moto, le dejas tu dinero, le dejas tu, ahora sí que, que el vehículo donde te mueves, este, con mucha confianza. No señores, ya no hay que tener confianza aquí con nadie señores, ¿sí? Con ningún mecánico, ¿sí? La única confianza que podemos tener es lo que nuestros ojos ven. Y si ese mecánico no permite que estés viendo cómo trabaja, entonces, pues, lo siento mucho mi amigo, pero yo no te lo puedo recomendar, ¿sí? Eh, señores, aquí hay un gran problema con el que yo me he topado muy seguido ya, y es que, eh, les voy a contar la anécdota. Hace poquito vino un cliente que me dijo, oiga maestro, ¿cuánto me cobro por lavar mi carburador? No, te voy a cobrar 100 pesos. 100 pesos porque yo los lavo con el químico adecuado. Un carburador no se lava con gasolina, señores, ¿eh? Este, mis respetos para quien los lava con gasolina y le quedan a toda madre, pero no se lavan con gasolina, ¿sí? Bueno, entonces, yo creo que entonces existieran los jabones de sudor para bañarnos, ¿eh? Bueno, señores, eh, finalmente yo lavo el carburador delante del cliente, lo lavo, lo ajusto, lo instalo, listo mi amigo. ¿Cómo que listo, maestro? Pues, ¿qué no me la va a calar? Pues, que te le calo. Yo sé mi trabajo, yo sé lo que hice. No tengo nada que calartele. No, pues, entonces déjame la calo yo. Pues, cálala. Se van, la calan y regresan. Maestro, pues, es que no me quedó bien. A ver, ojo, señores. A mí llegó el cliente con el diagnóstico. Yo solamente hice el trabajo que él no tenía la herramienta o no tenía la pericia o la sabiduría para hacerlo, ¿sí? Pero, finalmente, quien diagnosticó él, que era el carburador, fue él, ¿sí? Entonces, él es el responsable del diagnóstico, ¿sí? Sí, obviamente, si yo lo calibro mal, si yo lo lavo mal o lo armo mal, sí es mi responsabilidad. De hecho, ¿sabes qué? Revísamela. Este, ¿cuánto me cuerdas por diagnosticarla? ¿Sí? Pero, según él, porque no lo transearan, llega y se chinga solo. Porque, finalmente, yo le cobré la lavada de carburador. Porque él vio que yo utilicé mi material, mi químico, que utilicé mi herramienta, lo que sé, mi tiempo y todo, por lavarle su carburador. Entonces, bueno, señores, este tipo de clientes que no quedan conformes con su diagnóstico, se van diciendo que todos los mecánicos somos unos ratas. Entonces, ojo con eso, señores, ¿sí? Lo otro, señores, es que, recuerden una cosa, lo barato sale caro. Hay quien, ha habido clientes que quieren venir y pagarme con una caguama. Señores, yo tengo muchos años sin probar alcohol, por lo tanto, ya a mí una caguama no me compra. Y si a un mecánico le compra una caguama, ¿ustedes ven que un mecánico está con sus caguamas arriba de la mesa de trabajo? Señores, ¿cómo le van a dejar su moto a un mecánico que ni siquiera está en sus cinco sentidos? ¿Sí? Cuando los mecánicos debemos tener hasta seis o siete sentidos, y resulta que por estar ebrios, ni siquiera los sentidos más comunes tenemos. ¿Sí? Entonces, desde ahí ustedes lo están regando, señores, ¿sí? Como clientes. Finalmente, a ti te van a decir lo que me dijeron a mí una vez en el Ministerio Público, ¿sí? Porque ocupé un pinche licenciado que me tranció, no hizo su trabajo como era, y bueno. Me dijeron, oiga, ¿y este licenciado le puso una pistola en la cabeza para que usted le diera el dinero? Pues no. Dicen, bueno, entonces si usted le dio el dinero, fue por pendejo. Usted se hubiera investigado qué licenciado era, si tenía títulos, si no tenía títulos, y... Pues finalmente me tranció, y no pude, no pude nada que hacer, ¿sí? En este caso sucede lo mismo. Nadie les va a poner una cabeza en la pistola para que den el anticipo o dejen su moto aquí. Que pónganse a pensar. Muchos clientes no quieren dejar... Se les diagnostica la moto, y ¿sabes qué? Mira, te voy a cobrar 500 pesos. Está bien, déjame 200. No, ¿cómo? No, 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 hasta que me la arregles. Cabrón, pues si estás dejando tu moto, que vale 10, 12, 15, 20 mil pesos, ¿por qué no vas a dejar 200? Ah, porque me transea. Güey, si ya le dejaste tu moto, ¿cómo es eso, no? Finalmente, si tú estás dejando tu moto es porque ya confiaste en ese mecánico, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa. No se confíen, señores, ¿sí? Es mejor que el mecánico trabaje delante de ustedes y agarre su confianza. Es mejor que ustedes finalmente le digan, ¿sabes qué? Te voy a pagar lo que me estás pidiendo, pero quiero fotografías, si es posible un video, si es... Y las refacciones usadas, ¿sí? Esos, señores. Antes de que ustedes dejen su moto y dejen su marmaja. Una vez ya dejando su moto y dejando su marmaja, se chingan. ¿De acuerdo? Entonces, eh... Hay una pregunta muy... Muy cabrona que me hacen. Igual, se las voy a contestar en este tutorial. Voy a aprovechar. Porque es corta. Me dicen cuál es la mejor moto. Señores, en motos chinas, todas son iguales, ¿sí? Les puedo decir que casi están hechas todas por la misma empresa, ¿sí? Eh... ¿Qué es lo que pasa? Solamente... La moto que compren, úsenla para lo que fue diseñada, ¿sí? Si ustedes compran una moto doble propósito, no la corran por periodos largos. No se la lleven a 200, 300 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque finalmente esa moto es todo propósito. Es para usarla un rato y descansarla, otro rato y descansarla. Y nunca, nunca, por ningún motivo se debe de usar una moto con el acelerador a fondo. ¿Sí? Nunca. Los motores chinos no están diseñados con aleaciones que aguanten ese tipo de trabajo, ese tipo de prueba, ¿sí? Entonces, ahí está ya contestada la pregunta. Compra la moto adecuada para lo que la necesitas y dale el mantenimiento adecuado con la persona adecuada, ¿sí? De nada sirve que tú digas, es que yo ya gasté 200 pesos en una afinación y listo, mi moto va a durar. No, señor. Si ese mecánico al que tú se la llevaste, nomás te chingó tus 200 pesos y no le hizo ningún mantenimiento, ¿qué pasa? Finalmente el que va a pagar los platos rotos eres tú, porque la moto es tuya. Tú eres el responsable de ella, ¿sí? Entonces, ojo con eso, señores. Espero mi tutorial les sirva y espero su like o su deslike, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Comentarios? Comentarios no me interesan, ¿de acuerdo? Si quieres mandarme una solicitud a mi Facebook, con gusto te acepto. Solamente aquí hay una cosa, señores. Por favor, así como te está sirviendo este video, como te está abriendo los ojos este video, va a haber otra persona que también lo ponga al alba, que lo ponga al tiro, ¿sí? Igual, compártelo en tus redes sociales y con gusto te acepto. ¿De acuerdo? Nos vemos, señores.